¿Por qué? ¿Que si no vas a poner? ¿Es el cielo o es el aire? ¿Que si no vas a poner acá? ¿Es el cielo o es el aire? ¡Diado! ¡Listo! ¡Aquí te lo sigo haciendo! ¡Aquí te llevo! ¡Colocada! ¿Dónde nos va? ¿Dónde nos va? ¿Dónde nos va? ¿Dónde nos va? ¿Por el policía? ¡Aquí te llevo! ¡Pero que más cientos es! ¡Andra! ¡Aquí te llevo! ¡¿Está bien o no?! ¡Dónde nos va! ¡Esta. ¡Aquí te llevo! ¡Aquí te llevo! ¿Qué pasa? 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 Se sume y te rendite Dios. Le uneven cuando juegas de pesaresa. Le uneven cuando juegas por pesaresa. Le Gotham, el grande chico. Usa la maestra. Dios, me matate. ¡Gracias! ¡Gracias!